Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este martes 11 de abril, año 2023. Hoy leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos 11 al 18. Dice esta palabra. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Jesús, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces, él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirle que había visto al Señor y para darle su mensaje. Palabra del Señor. Una nueva narración de las apariciones de Jesús, de nuevo con la María querida de siempre, la de Mandala, la que ha atravesado la noche con su pesar para llegar llorando hasta allí donde han sepultado al amado. Tiene visiones de ángeles que le inquieren por el motivo de su lloro. La respuesta no se hace esperar y dirá la causa de esas lágrimas. En persona, Jesús estará y sin ser reconocido planteará la misma pregunta de los personajes anteriores, pero además una pregunta que es clave en este Evangelio de Juan. ¿A quién buscas? La misma pregunta hecha a los discípulos de la primera jornada, seguida después de ese vengan y verán. Ella buscará al maestro allá en donde le hayan puesto. Sólo entonces se pronunciará su nombre de una manera única, con un timbre más que conocido. Va a escuchar el acento de aquella voz, el corazón del amado. Como dice un epígrafe del gran Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote místico, ¿cómo será que dices cuando dices mi nombre? Hemos de aprender a reconocer el deje de esa voz que pronuncia nuestro nombre, voz que nos convoca a anunciarle con la vida y la alegría. Como diría el Padre Jesuita, nuestro querido Benjamín González Vuelta, cuando me llamas por mi nombre, ninguna otra criatura vuelve hacia ti su rostro en todo el universo. Cuando te llamo por tu nombre, no confundes mi acento con ninguna otra criatura en todo el universo. Aprendamos a escuchar la pronunciación de nuestro nombre por el timbre de la voz de Jesús. Buenos días. La palabra en la mañana.